Hola, quería invitarlos a estudiar medicina en la Universidad Autónoma de Chile. Tenemos dos sedes en Talca y Santiago, donde se imparte nuestra carrera que dura siete años. Está acreditada por cinco años y pertenece a la Asociación Chilena de Facultades de Medicina ASOFAMET. Tenemos campos clínicos también en los hospitales de Linares, Parral, Parroquial de San Bernardo y Atención Primaria de Talca, Linares y sus alrededores como Retiro, Polvún, Panimávida y Hierbas Buenas. Los invitamos a todos a estudiar acá. La universidad tiene un sello que es centrado en el estudiante, por lo tanto los estudiantes son lo más importante para nuestra universidad y los invitamos para que seamos más universidad en la Autónoma de Chile. ¡Gracias! ¡Gracias!